La información fue dada a conocer por el diputado del Distrito 53, el demócrata cristiano Iván Flores, que señaló que sostuvo reuniones con las distintas gerencias de la empresa que desde el año 2000 está en Los Ríos, la que emplea directamente a 400 personas y de manera indirecta a otras 1.500, todos del sector. El parlamentario indicó que los 70 millones de dólares buscaban ampliar la planta, otorgando 200 empleos más de forma directa y otros 800 de relación indirecta. Sin embargo, previo a la llegada de los miembros del directorio de la firma, el 3 de marzo pasado, ocurrió un ataque incendiario con consignas políticas y alusivas a la causa mapuche, que destruyó el inmueble donde se iban a hospedar los ejecutivos, lo que habría gatillado la posible decisión de no invertir en Los Ríos. La preocupación es que la planta estaba a puertas de definir una inversión de 70 millones de dólares, o sea, más del doble de lo que ya había invertido en el año 2000 en nuestra región, y casi el doble de lo que invirtió en una gran planta en Lautaro. Luego del incendio de hace un par de semanas atrás, y yo diría del relajamiento de algunas autoridades locales, Luisiana Pacific hoy día está a punto de tomar una decisión de irse o a la región de Los Lagos, o de concentrarse en la región de la Araucanía. El congresista aseguró que este sería un duro golpe si las autoridades comunales, junto con las regionales y dirigentes gremiales, no se reúnen pronto a conversar con la empresa para entregarle una señal de confianza. De verdad esto sería un duro golpe si no se reúnen los alcaldes de Lanco, de Panguipulli, nuestras autoridades regionales, a conversar este tema o los representantes gremiales de los empresarios. Según lo conversado entre el parlamentario y Luisiana Pacific, la empresa estaría esperando comprensión de lo que hacen y respaldo por parte de las autoridades, aunque lo preocupante es que ya tienen alternativas. La noticia que yo supe era que la empresa estaría tomando la decisión de buscar otros sitios para hacer esta nueva gran planta de procesamiento de productos provenientes de la pequeña agricultura. Y ya tienen localizaciones en la provincia de Osorno y también en la región de la Araucanía. Recordemos que la empresa tiene capitales mixtos con gerencias en sus distintas plantas, pidiendo a los flores que no tomen ninguna decisión antes de reunirse con las autoridades, considerando que esta inversión busca ser una planta modelo que fortalece la actividad industrial sustentable.